¿Qué es la reforma fiscal? En que fue fabuloso el hecho de que aquí en República Dominicana no se hagan reformas que vayan a hacer más daño que bien, el presidente dice no voy a presentar reforma ni proyecto de reforma fiscal. Muy bien, ahora no se ha dicho cómo va el presidente a lograr satisfacer no solamente sus presupuestos, sino las partidas que tienen que ver con las promesas de este gobierno. Porque hay cosas que son imposibles de mover. Los gastos de sueldos, los préstamos, hay que cumplirlos. Pero las obras que se han ofrecido y las que se van a hacer, las que se van a terminar, no están totalmente financiadas en ese presupuesto. ¿De dónde se va a buscar ese presupuesto? Entonces ese es uno. El otro. Yo entiendo que si usted en su país no encontró las oportunidades que usted esperaba y viajó a Estados Unidos, que es indudablemente la nación líder en el mundo, con trabajo para todo el mundo, sin discriminación, donde hasta las minorías están representadas, donde se vive con dignidad, resulta que es entendible que nosotros los que queremos viajar y nosotros los que queremos la buena pro del gobierno americano, no hablemos mal del gobierno americano. Pero resulta que internamente en Estados Unidos se hacen más críticas, más duras que las que nosotros hacemos desde nuestros países y los que indudablemente hacen los dominicanos que residen allá. Sabemos que hay limitaciones, que usted no puede morder la mano que le da comer. No se puede. No se puede. Pero nosotros lo que hacemos es preguntas. ¿Por qué han pasado 23 días del secuestro de norteamericanos y ellos no han actuado? ¿Por qué si es una premisa, algo que ellos siguen en todas partes, que solamente intervienen donde los tocan a sus ciudadanos, a sus ciudadanos, no han actuado? ¿Por qué el presidente de Estados Unidos, el bello durmiente, que se duerme en todas partes y que se dormía antes de ganar y lo eligieron aún así y ganó? Y yo pregunto, ¿por qué dijo la semana pasada que el problema haitiano no le importaba a Estados Unidos? Entonces, el que esté soñando y mendando por las redes noticias de que en Montecristi hay un comando élite o que en Jaina hay un portaaviones, nada de eso es así. La única realidad es que el presidente Abinader le advirtió a Estados Unidos que la solución de Haití no estaba aquí y mandó al ejército completo, porque dice, no, fue 11.000 y los que estaban en la frontera. Y el Cefrón. Y las fortalezas de Jimaní, Pedernales, Elías Piñas, Dajabón, Montecristi, Mao Montecristi. La cantidad de militares que hay ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta en los barrios, la gente del choteo, ¿cómo se llama eso? De choteo. Están diciendo que están dispuestos a defender el país. ¿A defenderlo de qué si no hay peligro? ¿Por qué los veteranos de la hermandad se están poniendo a disposición de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía del país? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Que no nos estén diciendo que estamos exagerando. Que creo que estamos minimizando el problema. Igual que no es justo regar la idea de que cada haitiano en territorio dominicano es un peligro. Eso no es verdad. Esa gente anda buscando su trabajo y son gente que no representan un enemigo en la casa o en el trabajo o en seguridad. No es verdad. Y que de los 46 mil hay de los 60 mil estudiantes que hay aquí solamente 3 mil están estudiando y los otros están infiltrados. No es verdad. Puede que sea así. Pero no hay forma alguna de que en un enfrentamiento República Dominicana que desde que se fundó la República y desde que llegaron los americanos en el 16 han armado este país y han organizado un ejército una aviación y una marina que Haití ni la tiene. ¿Que hay armas de contrabando? Sí. ¿Que hay armas que han aparecido en los últimos días y que no se sabe de qué, de dónde salen? Ya ese es un problema que tienen que explicarlo los que armaron a los secuestradores. de que hay 3 o 4 fuerzas en que los secuestradores hoy son más gobierno que el primer ministro. Es así porque le está pidiendo la renuncia al primer ministro. Y lo que necesitamos sí es quien nos explique todas estas cosas. Vamos a debatir eso hoy. Tenemos personas economistas y tenemos expertos en temas haitianos que hablaremos con ellos después. Dígame. Esa costumbre de que hay gente que piensa como que todos los temas que toman relevancia en la agenda nacional son para tapar otras cosas. ¿Eso viene de cuando Trujillo o desde cuando Balaguer o siempre ha estado? Eso es publicitario. El cubrir un tema con otro es normal. Porque la gente ya lo asume como que eso tiene que ver. Como que este es el caso. Cuando un gobierno a una empresa a un producto se le complique el asunto crean o aprovechan un problema existente para sobreponerlo. Quiero decir también que en unas mediciones internacionales aparece algo que realmente yo no quisiera tratar porque es muy temprano. Es tan temprano que hoy es siete hoy es ocho lunes. Lunes ocho de noviembre. Hoy quedan hoy han transcurrido cuatrocientos cuarenta y nueve días del gobierno de Luis Abinader. Y ponerse a hablar de elecciones yo creo que es muy temprano. Pero eso no quita que el año que viene ya es el 22. Y ya en el 22 los partidos tienen que tener definidos sus candidatos. Y hay muchos obstáculos. Primero el presidente del PLD no puede ser candidato constitucionalmente. Y el presidente de la República y candidato del PRM está manejando un país en crisis que es muy difícil repetir sin la alianza que él tuvo a principio. Aparece una medición en el PLD en que hace un mes la señora Margarita Cedeño de Fernández llevaba casi un 22% de preferencia. Hoy ella está por debajo de Abel Martínez y hasta de Domínguez Brito. No sé qué le ha pasado a doña Margarita que se guardó en su casa. vamos a una pausa que llegaron las personas del Banco de Reservas. de Gracias por ver el video.